El presidente del Barcelona, José María Bartomeu, ha enviado un mensaje de tranquilidad al barcelonismo al asegurar que la foto de Leo Messi firmando su nuevo contrato de cuatro años llegará tarde o temprano. A una pregunta de un socio en la Asamblea Anual Ordinaria de la entidad celebrada este sábado, el máximo mandatario Zulcrana ha recordado que los contratos ya están firmados por los representantes legales del jugador argentino.